¿Qué es la centralismo? No por mala voluntad, sino porque los intereses cruzados de los que tienen que tomar las decisiones muchas veces no les permiten tomar decisiones. Yo ayer desde los escalones entrando al Cardonal me decían, ¿qué va a hacer usted, señor Velasco, para descentralizar de verdad el país? Y yo dije, partamos por lo más básico, hay que repartir el poder político. Chile tiene 15 regiones y esas regiones hoy día no pueden elegir su intendente. Y el presidente desde Santiago lo pone y lo saca dependiendo de su estado de humor. Y eso es malo para las regiones, yo creo que trae inestabilidad en los equipos humanos porque se ve el intendente, se ve el Ceremi, se ve el Ceremi, se ve el Ayugante del Ceremi y por lo tanto las cosas quedan en medio de hacer. Yo propongo que elijamos a los intendentes democráticamente. Ahí te doy, no es el final de la discusión, pero al menos creo que es una medida importante para comenzar la discusión. Que no les quepa ninguna duda. Siempre la última palabra, sí mi amor. Tú sabes que yo cuando recién era ministro me gané una vez la portada de las últimas noticias porque en un evento como frente a 300 o 400 mujeres emprendedoras, yo no sé por qué lo dije y no me pregunten, pero confesé, no tengo ningún problema en admitir que mi señora gana más que yo. Y yo no sabía si me iban a pifiar o me iban a aplaudir, pero me saqué una tremenda ovación esa vez. Así es que está clarito aquí que en la casa al menos quien toma las decisiones. Consuelo, ¿cuál es el aporte concreto de la campaña, además de ser la esposa de Andrés Velasco, de preocuparse por supuesto de todo el apoyo familiar, sentimental, lo concreto de la campaña, Consuelo? Yo creo que el apoyo sentimental y familiar no es menorada, esto es un proyecto como pareja, un proyecto conjunto, un proyecto de familia. Yo creo que ningún candidato se puede lanzar en una aventura tan potente y donde te involucras de manera tan profunda sin el compromiso de toda su familia. Y eso es lo primero, yo creo que es un compromiso de sentimientos, de amor y en mi caso también de convicción. Yo como periodista nadie puede dudar que he sido una periodista que ha trabajado por escuchar a la gente, por la objetividad, por no vender pescado aquí, sino comprometerme con la verdad. Y desde esa vocación, que yo creo que desde el periodismo ustedes también cuando lo ejercen, es una vocación de servicio público. Eso trasladarlo a otro rol, que es una vocación de servicio público ahora para entregarle al país, junto con Andrés, lo que uno siente que puede aportar. Ahora me preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer exactamente? La verdad es que todavía estoy con una patita en TVN, estoy terminando un reportaje para Informe Especial, con una patita en la campaña. Ayer conocí el comando de Andrés por primera vez. Y vamos a ir delineando los roles a medida que avancen los días. Pero lo que yo les dije a los muchachos cuando llegué ayer es como lo que tú decías. No salir de la pega, de una pega que amo, para quedarme en la casa. Salir de una pega que amo para llegar a otra pega que espero amar. Y que es ponerme a disposición de lo que se necesita y dejar los zapatos en la calle. Pero salir a mí lo que me gusta y que lo que hemos estado haciendo en Mar Paraíso también es lo mismo que hago como periodista. Escuchar, contactarme con las personas y desde ahí poder explorar soluciones. Gracias. 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 Gracias.